El dólar no para de bajar y justamente hoy el dólar blue rompió la barrera de los mil pesos. Cerró para la compra a 970 y para la venta a 990. Una locura lo que está logrando el presidente Milley. Esto significa que la inflación va a comenzar a bajar, chicos, miren. Fauto, ¿cuánto va a dar la inflación del mes anterior que se va a dar a conocer en este mes? Mirá, nosotros el número que nosotros medimos, que medimos Gran Buenos Aires, nos dio 14,6 para el total de la inflación y 12,7 en la núcleo. Y posiblemente calculamos que eso se va a mantener parecido en marzo, porque... En primer lugar porque... Cerca de 15 este mes, el mes pasado, y el mes que estamos transitando también 15. Yo creo que va a estar por ahí. ¿Sí? Y porque tenés aumento de combustible, tenés algunas tarifas. Marzo siempre suele subir un poquito la inflación por el tema... ¿En el gobierno creen que marzo y abril son los peores meses? Es posible. Mirá, yo creo que vas a tener dos meses fuertes, van a ser marzo o abril. Y a partir de ahí, si la cosa sale bien, deberías empezar a ver alguna baja un poco más sensible. ¿A partir de cuándo? Después de abril, mayo, junio, mitad de año. Me decís que la inflación a boteo, ¿catorce? Seis. Catorce, seis. Y la inflación núcleo en comida, ¿cuánto? 12,7. Núcleo, ojo, no es solamente comida, es la comida sin las frutas y vegetales, que son los estacionales, y son todos los rubros que no son ni estacionales ni regulados. O sea, ahí adentro tenés la indumentaria que no es estacional, o sea, no es de invierno y de verano, ropa interior básicamente, la que no es de invierno y verano. Tenés todo lo que es piezas de auto, por ejemplo, y ese tipo de productos, tenés medicamentos, etc. O sea, la núcleo que es lo que no es ni regulado ni estacional. Se da 12. 12,7. Ahora me contás del dólar. Si el dólar perforó la barrera de 2.000 después de diciembre, es el número más bajo de que Javier Emilei es presidente. Desde la marcha de la CGT, perdón, desde el paro de la CGT en 44 días del gobierno de Emilei, el dólar no hizo otra cosa que bajar. Alguno dijo por ahí, ya digan a la CGT que convoque otro paro, así sigue bajando el dólar. ¿Es bueno o malo que baje el dólar? No, a ver, en estas condiciones es bueno, porque lo que te está diciendo es que el gobierno está haciendo algunas cosas bien en materia de absorción de pesos. O sea, una cosa que hay que aclarar, no es que en Argentina hay un exceso de dólares, no están entrando dólares, no hay una lluvia de dólares en ningún lado. Recién ahora va a entrar algo la cosecha, pero venimos de prácticamente un año con una cosecha malísima. 9.000 millones a recuperar. Así que si baja el dólar, es porque, por dos razones, por un lado, porque algunos están vendiendo dólares que tenían guardados. En el colchón, sí, muchos están haciendo eso, te dicen. Y los que compraron los 200 del ahorro, sí, los 200 del ahorro. Y los queman ahora cuando llegan a fin de mes, eso pasa. O por el MEP, o con todo con liquidación, aquellas empresas, hay una recesión en marcha ya hace rato. Lo acabo de contar la fuente también, no por esto. Exactamente, lo que hizo los autos es cierto. De hecho, pero no es nueva, la recesión viene desde hace un año. No es que empezamos con la recesión ahora. ¿Y el dólar debería seguir bajando o no? Bueno, acá viene el punto. Entonces, y lo otro que está haciendo el gobierno, además de que hay alguna entrada de dólares chiquitaje, lo otro que está explicando es que tiene que estar faltando pesos. O sea, al tener una base monetaria más o menos estable y una inflación fuerte, en un momento te empiezas a quedar sin pesos para sostener eso. Se licúan, digamos. No, no tienes pesos suficientes y eso hace que el dólar se baje un poco. Ahora, yo cuando empiezo a mirar los niveles del dólar histórico, yo digo, bueno, este dólar ya empieza a estar más relativamente, no bajo todavía mucho, pero está ahí, está en el límite. Entonces, qué pase con la inflación en los próximos meses y qué pase con el cepo cambiar, etcétera, va a ser un punto importante. Pero me parece que es parte del programa económico también. O sea, lo que el gobierno quiere es justamente lograr este efecto. Sí, y pulverizar la brecha. Y pulverizar la inflación. Sí, bueno, no, por supuesto. Acá hay punto. Por supuesto, pero primero la brecha, ¿no? Sí. Pero si vos mirás todo el programa económico, está pensado para pulverizar la inflación. Y te lo voy a mostrar en este sentido. Pará, ahí me lo contás. Que le pregunto a la... Que es interesante, quiero que lo desarrolles. Porque le quiero preguntar a la fuente que escribió una nota muy interesante. Hoy no estudiaron la Nación con el tema del dólar. Y ahí me desplayas, Fausto. Sí, Esteban, es el dato, como vos comentabas, de diciembre no se veía esta baja, que no es de estos días, sino que lleva alrededor de un mes más o menos. Los factores que están detrás es, fundamentalmente, sí, una sobredolarización, si querés, en los meses previos a las elecciones, y toda la incertidumbre económica y política en cuanto a cuál iba a ser el programa de cualquiera de los dos que ganara en este contexto. Pero sobre todo después el fuerte plan monetario, que lo comentaba Fausto recién, de mantener constante la base monetaria, con poco crecimiento, la emisión solamente atada a comprar reservas, y en este contexto de fuerte emisión, terminan, entre comillas, faltando pesos, y más allá de lo que pasa, que como comentabas, que algunas familias que tienen que terminar vendiendo dólares para cubrir gastos cotidianos, en un contexto de que los ingresos no acompañan, sí es cierto que la dinámica está en ese sentido, si querés, si querés, el interrogante, un poco lo comentaba recién, es cuán sostenible es este dólar oficial planchado en un contexto de aceleración inflacionaria que por un lado baja, pero por otro lado empieza a generar dudas en cuanto a la apreciación del dólar. Un fenómeno como siempre, la fuente, gracias, gracias, abrazo enorme. Un abrazo. Sí, Fausto, explícame ahora, dale. Ahora sí, y va el tema del atraso del dólar. Acá tenés un problema estructural que es el siguiente. Si yo no tengo muchos más dólares en la economía, porque no los hay ciertamente, es muy difícil que el dólar se atrase. O sea, se puede atrasar conjunturalmente, pero estructuralmente no hay suficientes dólares para que el dólar esté barato. Si vos me decís, el dólar está barato, ¿por qué? Bueno, porque sobran dólares, pero eso no pasa. Entonces acá hay una tensión que está generando el plan económico, me parece a propósito, que es el siguiente. Genero la presión al atraso cambiario sin dólares, y el efecto debería ser que en algún momento la inflación empiece a bajar porque no hay espacio para seguir encareciendo la economía sin dólar. Ahora, ¿cómo lo observa eso la economía? ¿Cómo lo resuelve eso? Bueno, con un efecto recesivo. Vos aumentás los precios y no vendés, sigo aumentando los precios y no vendo porque me empiezo a poner demasiado caro sin que nadie me compre, sin que nadie pueda comprarme, porque en el fondo no hay pesos en la economía para abastecer eso. Y eso es la tensión que está metiendo el programa monetario. Pero es el plan. Es el plan, es parte del programa monetario. Ahora, por eso mi ley dice, y lo dijo también, bueno, para salir del cepo, si vos salís del cepo en estas condiciones, por eso te puede escapar el dólar, y vos lo que no querés es que pase eso, porque querés que el dólar contenga la inflación. Por eso está esperando. Por eso está esperando. Por eso está esperando. Sí, ¿qué ve Pinedo? El rumbo es el correcto, hay una asociación muy angustiante en el país, pero algunos números de la macro que parecen acompañar. ¿Qué ve usted, Pinedo? Yo veo que la definición más clara es la que acaba de dar Fausto, que es que mi ley lo que busca es pulverizar la inflación. Y eso es lo que tiene que hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? No gastando más de lo que tiene bajo ninguna circunstancia. Entonces cuando hay gente que dice, bueno, esto puede salir mal, depende, si no gasta más de lo que tiene, no va a salir mal, va a salir bien en ese aspecto. Y la seriedad monetaria acompaña eso sin ninguna duda. Entonces esto va a funcionar. Podría no funcionar si mi ley fuera un tipo que cambiara ideas y fuera para atrás. Y no parece ser el caso, ¿no? Y no parece ser el caso. A ver, Pinedo, cuénteme brevemente, usted conoce mucho al presidente Mauricio Macri y conoce también un poco, porque fue una parte del gobierno, a Javier Milley. ¿Qué diferencia nota entre uno y otro? Milley es un ideológico y Macri es un pragmático. ¿Y quién es más a dos? El carácter ideológico de Milley es lo que le permite ahora hacer todo lo necesario para pulverizar la inflación, que es absolutamente lo que tiene que hacer la Argentina. Es el drama más grande de los argentinos. Y yo creo que tenemos estos meses por delante cortos, muy duros, pero Milley lo que está preparando es un plan de estabilización definitiva, o sea que se corte la inflación. Bueno, realmente histórico lo que está logrando el presidente Milley con esto de la desaceleración del dólar, ¿no? Porque es verdad que con el tema de las elecciones había toda una expectativa de miedo en general en la gente, de qué iba a pasar. Por eso había subido tanto el dólar y sobre todo por la cantidad de gasto que se hizo en los últimos meses, ¿no? Ahí del plan platita, el famoso plan platita de masa, ¿no? Para cubrir todo ese gasto increíble, tremendo, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra en este momento, pero debería ir a la cárcel, el desastre que hizo, ¿no? Con la economía en el último tiempo, todo para ganar la campaña, ¿no? La plata que se despilfarró, que se deliró, podríamos decir. Pero Javier Milley tiene una idea muy clara y es no gastar más de lo que ingresa. Y acá, las personas que hablan, ¿no? Los periodistas estos, el ex senador Pinedo, dice que es imposible que el plan de Milley salga mal porque lo que quiere es pulverizar la inflación, o sea, que haya cero de inflación. Y si vos no gastás en un país más de lo que te entra, eso va a funcionar, sí o sí va a funcionar. Más allá de lo que pase, ¿sí? El dólar bajó desde que se hizo el paro de la CGT, no sé qué porcentaje, un 20%, una locura. Hacía un montón de tiempo que no sabía que el dólar supere, que rompa, perdón, la barrera de los mil pesos, o sea, menos de mil pesos, cerró 990 al dólar blue, está en una brecha muy, muy chiquita con el dólar oficial. Y eso significa que dentro de muy poco, Milley, cuando logre estabilizar el tema de las reservas del Banco Central, va a poder sacar el cepo y vamos a tener un solo tipo de dólar, chicos. Nos vamos a poder mover con seguramente una libre competencia de monedas, ¿no? Que vamos, no sé si va a ser en ese instante, pero sí que, si nos seguimos manejando en pesos, vamos a poder centrarnos en que va a haber un solo dólar y no los 800 mil dólares distintos que tenemos en el día de hoy. Eso es algo muy bueno porque va a tranquilizar todo, primero, el desastre mental que nos genera tener tanto quilombo de dólares, ¿no? La gente, eso es algo muy importante. Y segundo, que eso va a hacer que este plan económico de Javier Milley va a hacer que la inflación siga desacelerando, como acá pronostica Fausto, perdón, Espotorno, un economista muy conocido. Dice que seguramente la inflación del mes pasado sería del aproximadamente 15%, del próximo mes también del 15%, y a partir de ahí se especula que empiece a bajar fuerte la inflación, ¿sí? Y eso es algo realmente impresionante. Chicos, déjenme en los comentarios qué opinan de esta baja del dólar. Porque los leo y pueden debatir entre ustedes también. Si les gustó el video, dejen un me gusta, que me ayuda un montón. Suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre Javier Milley. Esto es Milley News, yo soy Nico, y nos vemos en el próximo video. Chau.